Hoy en Marcas que Impactan, así como una vez fuimos a la isla Trinitaria y vimos en Trinibox cómo estaba la movida y les ayudamos decididamente. Hoy vamos a unirnos a la Fundación Reinas de Cuenca para ver qué hace la Reina de Cuenca en torno a la labor social que se necesita. Y esta intro estoy grabando ya después de haber grabado todo el programa y que en verdad me avergüenza ver realidades palpables en la zona urbana del Cantón Cuenca que desconozco, pero que es gente a la que tenemos que meterle el hombro y que vamos a ver un tema de nuevas realidades, de cosas que tenemos que apoyar y hay una carrera en la que tenemos que meternos a correr este 26 de julio. Bueno, estamos con Gaby Calderón aquí a las orillas del río Tomebamba. Creo que una de las cosas importantes, siempre empezamos Gaby, ¿para qué está la Reina de Cuenca? ¿Qué es la principal labor que hacen ustedes en la ciudad actualmente? Yo creo que lo principal no se ve mucho, pero es más que todo la labor social, estar para los demás, entregarse a los demás. Me gusta la cuestión y creo que en medio de lo que estamos viviendo actualmente en el Ecuador, creo que nos polarizamos. Dicen, ah, estos aniñados, hijos de tal y cual, que no piensan en el resto. Y el aniñado que está ahí dice, ah, estos indígenas, ¿cómo van a costarme el camino a mi trabajo? No me dejan ir a trabajar. Nos ponemos en dos polos opuestos, pero creo que la empatía de trabajar por el resto es algo que hoy más que nunca necesitamos en el Ecuador. Hoy vamos a hablar de una carrera que están yendo a hacer, pero la carrera es la punta del iceberg. Este domingo 26 de junio, a las 9 de la mañana, ¿desde dónde empezamos? Parque de la Madre. Desde el Parque de la Madre tenemos un 5K, que hasta el Churchi corre un 5K. No hay una excusa para decir, yo no puedo correr un 5K. Vamos a tener una carrera en Cuenca, que pueden inscribirse en techdeport.com, pero que lo interesante que queremos saber ahora es qué se va a hacer con el billete. Había el ministro del Yamil Mawá, decía, ¿dónde está la plata? Los fondos que se recauden de esta carrera cuesta 10 dolaritos por nuca, que incluye camiseta y chips, está barato. ¿A dónde van destinados? ¿Qué quieren hacer con eso? Los fondos van a ir a tres fundaciones. Nos unimos Fundación Reinas de Cuenca, Fundafic y Mundo Nuevo. Cada una tiene objetivos diferentes. Fundación Reinas de Cuenca da apoyo a diferentes grupos vulnerables de la ciudad. Un apoyo un poco más inmediato. No el típico que se tiene que hacer el megatrámite o el megaformulario, sino tratamos de pedir ese apoyo a la empresa privada para que la gente pueda tener el apoyo en el momento en el que necesita. Tipo, ¿qué? ¿Qué es alguna cosa que tú has hecho que dices, oye, esto sinceramente estoy orgullosa de que la fundación haya ejecutado? El hospital Vicente Corral, la trabajadora social, nos dijo que había una chica que había llegado de Macas. Estaba recién dado a luz de su bebé pequeñito de Díaz y que necesitaba un colchón, porque su bebé y ella estaban durmiendo en el piso, literalmente. Instantáneamente fuimos a una empresa y dijimos, necesitamos esto, por favor, ayudenles. Les comentamos obviamente la situación. Enseguida nos ayudaron con el colchón y pudimos irle a dejar a ella en la casa directamente el colchón. Así sean, granitos de arena, cositas chiquitas, ayudamos. Ejecutar ese rato, garota. No sabía que Fundación Reinas de Cuenca tenía una oficina así. Me acuerdo cuando estábamos en la Universidad de la Suay. Sabes que están trabajando cuando tienen esto. ¿Qué es los cajones botados por todo lado, las aguas allá? Aunque no sé qué agua es esta, ¿con qué trango puedes mezclar? Yo creo que de ley, de ley, con un chumircito. El chumir naranjilla queda bien con todas estas movidas. Ya que tienen todas las reinas. ¿La primera reina de Cuenca de la historia? ¿Cómo se llama? Lola Carrasco. ¿Has hecho por chumir estas cosas? Sí. Ah, esa movida. ¿Tu foto está en blanco y negro o ya estás a colores? No, no está pues, ¿eh? Está María Soledad Montalvo Arias, 1995. La ver, ocho ave. Ahí está la Vicky Arbeláez, el que maneja el Amaru, que es otra cosa espectacular que tenemos en Cuenca. Que vayan con sus guaguas. La nena Polo ha sido reina en el 2000. Vamos a engañar, naciste este viejo. 2002. ¡Esa movida! ¿En qué lugar físico, que esté medio cercano, podría la gente inscribirse para la carrera? Bueno, yo creo que el lugar más central es en Ron Spot de David Palacios, que está en el Parque de la Madre, al lado del Banco de Guayaquil. Ahí el dato. Ustedes, como sabrán, soy atleta no élite. No es que soy tan bala como Jefferson, pero ahí le hago. El Ron Spot es como que la sede del Ron Squad. Ahí va a estar la gente del Ron Squad, ahí el domingo también corriendo. Es en pleno Parque de la Madre, en el edificio de la Cámara de Comercio, al lado del Banco de Guayaquil. Pueden inscribirse. O si son millennials, si saben manejar la tecnología, techdeport.com. Bueno, Gaby, ¿cuál va a ser la primera fundación que nos vas a presentar? La primera fundación es Fundafiki. Está aquí Humberto González, que es el presidente. ¿Cómo te conociste con Fundafiki y con Humberto? Bueno, en realidad yo me conocí gracias a Cristi Ortega, que ella fue la que hizo la primera edición de esta carrera. Y ya se unió en un principio con estas fundaciones, así que nuevamente nos hemos vuelto a unir con ellas. Con Humberto tengo el gusto de vernos a los 20 años, que él era padre de familia en el Borja. Sus guaguas, el Andrés y el Goncha, chapanas. Y era compañero del Andrés, mi Ñaño José era compañero del Gonche. Bueno, más tuvo que aguantarle a mi mami en la reunión de padres de familia que a mí mismo, pero cosas que uno ve. Humberto, usted funda esta fundación Fundafiki. ¿A qué se dedican? ¿Para qué están en el mundo? Es una fundación de ayuda a personas con fibrosis quística. Disculpará, pero para ir sabiendo la movida. ¿Qué es fibrosis quística? Por eso no ha ido ni en pelea de perros. Exacto. La fibrosis quística es una enfermedad rara, huérfana, catastrófica. Es una incidencia muy poco probable entre las personas del Ecuador. Para serte sincero, de cada 11.500 personas que nacen, una tiene fibrosis quística. Entonces la incidencia es muy baja, muy poco conocida en el país. ¿A quién le suele dar esto? Para que se dé fibrosis quística en una persona, el matrimonio cuando tienen un niño, el papá y la mamá, tienen que ser portadores del gen de la fibrosis quística degenerativa. Un 50% él y un 50% la esposa. Entonces ellos dan procrear al nuevo niño, este puede nacer con fibrosis quística en un 50%, salga positivo. ¿Qué síntomas tiene la enfermedad? La enfermedad desde niñitos, tienen la suerte de acudir a un médico, es porque el niñito tiene los popós muy fétidos, muy olorosos. Tiene tos, desde bebé empieza a acumularse la flema. Si le llevan a un neumólogo, él puede decir, vayan al talado. Que hay esta fibrosis quística, esta clínica de fibrosis quística. Nosotros tenemos en el hospital Vicente Corral Moscoso una clínica de fibrosis quística. Como es una enfermedad multisistémica, multiorgánica, esta clínica está formada por neumólogos pediatras, neumólogos de adulto, gastroenterólogos de pediatras, gastroenterólogos de adulto, nutricionistas, fisioterapistas. Entonces todo este conjunto le dan apoyo y calidad de vida al paciente. En el cara pasa de tener tantos médicos atendiéndole, ¿y eso ha habido siempre? Decín se está formando la clínica, hace unos dos años antes ya teníamos ya la clínica. Bueno, y estamos ahora con Erika. Erika ha sido una de las pacientes que ha tenido esta fibrosis y que Fundafig le ha ayudado. ¿Qué haces tú de tu vida, Erika? ¿Qué te dedicas en el día a día? Pues yo vivo una vida normal, voy al colegio, salgo, juego con mis amigos, es normal. ¿Y qué quieres ser de grande? ¿Bien abogada o enfermera? No te vas a meter a ser abogada, esas cosas, cosas tan complicadas. Ya te va a llevar una semana a Ulpig para que estés ahí viendo. Bueno, a ver, a la larga termina siendo una linda profesión, pero realmente tienes que tener cierta vocación para la movida. Sugerencia a todos los que están viendo el programa y a Erika también. Hay un libro que se llama Sálvese Quien Pueda de Andrés Oppenheimer que dice cómo los robots, la tecnología y la inteligencia artificial van a quitar el trabajo al 80% de los abogados y al 80% de los médicos. Verás eso antes de ir a la universidad. Pero bueno, ¿qué te ha ayudado Fundafig en esta enfermedad que has tenido? Pues nos dan las multivitaminas, nos dan los hidrocalóricos, hidroproteicos. ¿Has tenido algún momento en tu vida en que tu enfermedad te ha complicado en algo que has querido hacer? No. O sea, todo normal. Ya puedes ir hasta de farra. Sí. Bien, bien, excelente, excelente Erika. Estamos con doña Nancy, que es la mamá de Erika. ¿Cómo está doña Nancy usted en TikTok? Muchas gracias. No, oiga, ¿por qué? ¿Qué tiene contra TikTok que no se ha vierto la cuenta aún? Esto te ha pasado para mí. Estos guambras perdiendo tiempo en huevadas. Pero bueno, yendo al tema, disculpara que moleste, pero así soy yo al inicio. Es la mamá de Erika. Erika ha tenido esta enfermedad. ¿Cómo usted notó que tenía esta enfermedad? Yo anteriormente ya tuve mi otro hijo. El segundo sería pues que él ya tuvo fibrosis quística. Él ya presentó desde que nació. En cambio, aquí en el Ecuador, aquí en Cuenca, hablemos así, no había todavía los médicos que supieran dar un diagnóstico legal que era ese problema. Entonces, él siempre pasaba así enfermo, enfermo, y cada rato así enfermo, con esa tos y esa flema y sin poder respirar. Pero bueno, así por ahí llevábamos a médicos y así luchábamos el día tras día. ¿Qué tan costoso era el tema de ir a médicos y estas movidas? ¿Quién le ayudaba? ¿Alguna clínica aquí en Cuenca sabía medio cómo era la movida? Prácticamente en ese tiempo no, todavía nadie no sabía ni sabían que era esa enfermedad. Ni nadie conoce esa enfermedad porque es una enfermedad rara. Muy pocos son los que conocemos y los que hemos vivido con esto sabemos lo que es. Pero en cambio en ese tiempo entonces no había. Entonces ya después como que me embaracé de mi hija, entonces ella ya nació y mi hijo como tenía ese problema, él ya prácticamente era colonizado con pseudomona. Pero en cambio, vuelta en mi hija, no se colonizó con pseudomona, sino directamente pasó una bucordelia. Ya me está hablando bien chino, aguanta, aguanta. Explíqueme, mejor cómo es la pseudomona y la concordelia. O sea, la pseudomona es una bacteria también, entonces que esa bacteria, la pseudomona se muta y se hace una bacteria más fuerte como se llama la bucordelia cepacia. Entonces esta es una bacteria fuerte. Esa bucordelia tiene mi hija, entonces vuelta a mi hijo, él ya colonizó con la pseudomona y bucordelia, entonces por eso ella se contagió de una. ¿Cómo están ellos ahora? O sea, mi hijo ya falleció, son seis años que ella falleció. Entonces mi hija, gracias a Dios, sí se mantiene más estable porque ahora sí hay el tratamiento, sí nos ayudan la fundación y todo eso, nos da la mano cuando más necesitamos. ¿Usted cree que si es que Fundafik hubiera habido antes, hubieran podido salvar la vida de su primer guagua también? Pueda que sí, porque él no tuvo el tratamiento adecuado, a él le tratábamos de cualquier enfermedad, o sea, cualquier otra gripe, le trataban los médicos, le daban cualquier antibiótico, que no era adecuado para ese problema que él tenía. ¿Qué opina que la Erika quiere ser abogada? Se meten huevadas, díganos, díganos. Depende de la capacidad de ella para el estudio y todo eso. Es seguro ser una gran abogada, pero leerás a Erika antes de sálvese quien pueda de Oppenheimer. Hay cosas, me encanta, ven aquí, en el retrato de la reina Vicky Arbeláez 2002-2003. ¿En qué año habías nacido vos? 2002. Vicky Arbeláez ha sido tu reina de Cuenca cuando naciste. Todo esto está auspiciado por Destilería Xumir, que hay algo que está en el ADN de los cuencanos, que es este aguardiente que viene desde Paute, y que no es la borrachera de estar botados, de hecho funda, sino que es entender que es parte de nuestra herencia, Azuaya. Azuaya significa tierra donde lleve aguardiente, etimológicamente cuando le pusieron el nombre a la provincia, y es algo que debemos llevar desde el Ecuador hacia el mundo con mucho respeto y altura. Y hoy tenemos productos premium como Xumir Canuto, que es botella numerada, firmada por el maestro Destilero, por el maestro Somerier, sellada en seda, que son productos premium para justamente mostrar el orgullo de nuestro país. Humberto, ¿cómo es que usted se mete a hacer una fundación de este orden de enfermedad tan rara? Son los primeros casos en el Ecuador. Bueno, pues cuando mi hijo tuvo 12 años, la enfermedad se le fue complicando cada vez más. Entonces tuvimos un contacto, primero aquí en el Ecuador con una doctora de Quito. Ella se hizo una fundación en Quito, lamentablemente ella falleció también hace unos 8 años ya. Trabajamos con ellos. En el 2012 nosotros hacemos la fundación de fibrosis quística aquí en Cuenca. Estamos reconocidos por el MIES. Como ya vimos que la enfermedad atacaba y llevaba a la muerte, estamos como 6 padres de familia para hacer la fundación, junto con la señora Lanz, inclusive. Somos miembros fundadores. Sabíamos de lo catastrófico que era la enfermedad y nos propusimos pelear por todo lado. Inclusive pedimos doctores a los hospitales, pedimos doctores al Ministerio de Salud para que ya se concreten, se estudien en este aspecto de la fibrosis quística. ¿Cuántos casos hay actualmente de la fibrosis quística en el Ecuador? Tenemos unos médicos de Estados Unidos que vinieron acá al Ecuador en el 2019, antes de la pandemia. Ellos más o menos decían que aquí en el Ecuador debía haber unos 11 mil casos de fibrosis quística. ¡Guau! Pero lamentablemente no todos están diagnosticados. Son guambras, están tosiendo, están mal, que estarán en áreas rurales, que el médico no es un especialista, que no sea un mal médico, es que no está formado un tema tan complejo. No siquiera dudan de la enfermedad, porque como te dije hace un momento, no hay. Es la dificultad para diagnosticarles tempranamente. ¿Qué tan costosa es la enfermedad? Y los fondos, porque él ha llamado a la gente a que corran el día domingo de la carrera, esos fondos, ¿en qué se van a invertir? ¿Qué necesitan actualmente estos niños que están en estas circunstancias? Verás, Nico, la enfermedad para cada paciente más o menos cuesta de 5 a 6 mil dólares mensuales. El asunto, el problema es, cuando el Ministerio de Salud se retrasa en dar los medicamentos al hospital para que ellos nos entreguen a nosotros. Ahí sí empiezan nuestras preocupaciones. En el caso de mi hijo, toma 58 cápsulas al día. ¿58 cápsulas al día? Para que le ayude a asimilar las vitaminas, las proteínas, todo lo demás. Pues a él, no le falta esa medicina. Imagínate el gasto que tenemos que hacer los padres. ¿Hay veces que el Ministerio se atrasa? ¿Qué tan frecuente al año es que se atrasa? Según el pedido que se haga, ellos más o menos piden 5 mil cápsulas para 2, 3 meses. Los pacientes que tenemos ahora se acaban rápidamente. Entonces, ahí incurren nuestros gastos. Llegamos a hacer nuestros gastos porque tenemos que hacer. Porque la persona que no toma las enzimas pancráticas, todo lo que come a la media hora está en el baño. No le sirve para nada. Pérsela de pesos para ellos es muy deficiente. Y al ser 58 cápsulas, ¿es cada cuántos minutos debe ingerir? ¿Cómo funciona eso? Ellos tienen que tener 5 comidas. Les da uno en la media mañana, el almuerzo en la media tarde y en la cena. Según eso, se le va haciendo, se va equilibrando de acuerdo a lo que come. Come más grasas, tiene que tomar más enzimas pancreas. O sea, se pega 2, 3 pastillas antes o después. Entre la comida. Eri, tú estas pastillas que señala Humberto, ¿cuántas pastillas tienes que tomarte al día? 19 pastillas. Bueno, realmente Nico, como ves, estas son cosas que nosotros desde nuestra burbujita tal vez no vemos. Desde que yo me metí en esto de Reinas de Cuenca, he visto unas realidades súper duras, impactantes y esta es una de ellas. Para mí el hecho de decir cuesta 6 mil dólares mensuales de tratamiento, tienes que pegar 58 pastillas al día, dices, no, eso no hay. O sea, y me avergüenza ver el Goncha, es un pana mío que lo he visto en las discotecas, que es un tipazo, una gran persona, no sabía la pelea con la vida que está viviendo el virgin. Afortunadamente el Goncha tenía a su papá que le llevó a Quito, pero si hay 11 mil casos, hay muchos en áreas rurales que no deben tener los medios para esto. Es lo caso, imagínate cuántas personas ni siquiera deben saber que tienen y simplemente fallecen de la nada, solo por una tos, por una gripe. Bueno, hablando de esa enfermedad, justamente les recomiendo que se vean la película A dos metros de ti que hay en Netflix, esa película habla perfectamente de esta enfermedad y te hace entender un poquito más, incluso te hace llorar. Entonces sí, es súper buena esta película. ¡Qué loco! Vean lo importante de que hoy en día tengamos empresarios con conciencia social. Hoy emprender ya no solo es hacer plata, sino ayudar gente y mientras más gente ayudemos, más plata hacemos, pero siempre enfocarnos en ayudar. Hoy estamos en medio de un paro de la comunidad indígena, que es un tema complicado, pero que hay que tener empatía y saber que no todos hemos nacido con las mismas oportunidades. Lastimosamente, aún somos un país que por la cara y apellido que tienes vas a tener mejores oportunidades que otras personas y un mestizo nacido en Cuenca tiene mejores oportunidades que un indígena nacido en el centro del país. Es por eso que el llamado a que cuando emprendan lo hagamos con propósito y si estamos emprendiendo con esa visión de ayudar al Ecuador, utilicemos a la par startups ecuatorianas en donde acaban de unirse Colmena con Payphone, uno contrata es este sistema de facturación electrónica, contabilidad, nómina, el rato que le mandes una factura a tus clientes, pueden pagarte con tarjeta de crédito directamente, que son maravillas y beneficios del mundo moderno, de empresas con propósito, que unen para los emprendedores en el Ecuador y que nos tienen que dar un mejor enfoque de hacia dónde vamos como país. Bueno, después de entender una nueva enfermedad, nuevas realidades, que realmente uno dice, chuta, estas son las cosas que en la burbujita de uno ni se entera, venimos a la segunda fundación que tiene en relación Fundación Reinas de Cuenca y a la que vamos a ayudar corriendo el 26 de junio. Acuérdense, tecdeport.com se inscriben, si no son de Cuenca y dicen que quieren acolitar, manden ahí su donación de 10 dolaritos, así no vengan a correr. Ustedes ven, son realmente gente que necesita esto. Pero bueno, ¿quién es esta segunda fundación, Gabi? Se llama Mundo Nuevo, es un centro de artes que ayuda a chicos con diferentes discapacidades y aquí tenemos a Alondra, que es la directora de la fundación. ¿Cómo los conociste? Conocí de igual manera gracias a Christy, Pity, que es la mamá de Christy, que ya se habían unido antes en la primera edición de esta carrera para juntos poder recaudar fondos para las tres fundaciones. Vamos a ver pues cómo está movida. Estos son los que tienen la banda de niños con habilidades especiales, la banda musical. Exacto, sí. Estos son unos cracks, quítate aquí quejado. Nosotros son unos cracks. Bueno, y estamos con Alondra, que es la directora de Fundación Mundo Nuevo. Cuéntanos, Alondra, ¿cuál es el propósito? ¿Para qué están en el mundo? ¿En qué ayudan a la gente de la fundación? Gracias, Nico, por venir y visitarnos. Gabi, igual, siempre a las puertas abiertas, una gran amiga de la casa. Nosotros somos una fundación sin fines de lucro, que estamos dedicadas al servicio de la persona con discapacidad física e intelectual. Trabajamos ya hace 27 años haciendo esto. Somos un centro de arte. Tenemos talleres de música, pintura, expresión corporal, computación y manualidades y nos regimos a un público de chicos que son personas con discapacidad, pero que no son tan chiquitos, más bien ya son un poco más jóvenes, adultos. Muchas veces, Nico, ya han salido de sus procesos de escolaridad y a veces están como en sus casas recluidos, sin actividades. Entonces, lo que buscamos es desarrollar sus habilidades, potenciar y descubrir incluso sus habilidades. Hay muchos chicos que no saben que tenían una habilidad para el arte. Para la música hemos descubierto chicos que son, por ejemplo, súper buenos en el teatro o en el tema de tocar un instrumento. Entonces, fortalecemos las habilidades de los chicos a través del arte, que es una herramienta valiosísima además para poder educarlos también. Garota, garota. ¿Podemos ir a conocerles a los mijines? Sí. Vamos a ver. ¿De dónde le conocías a la Reina de Cuenca? No, no, nuevo. Ah, ven, uno nuevo. Es famosísima. Uno camina en la calle, todos quieren tomarse fotos con la Reina de Cuenca. Buena gente, Vera. Están haciendo algunas manualidades, estamos con la Fer. Fer, salude. Hola. Hace sus cositas, Sebastián, Jazmín, Danielito que está por acá y Damián por allá haciendo sus clases, ¿no? Fer, ¿tú qué estás pintando? Leandro Fernanda. ¿Quién es Leandro? Es mi profesor, él no está aquí. ¿Y es buena gente? Sí. ¿Pintas bien vos? Mejor que yo. ¿Tú cómo te llamas? Jazmín. Oh, Jazmín. ¿Qué estás pintando ahí? Un corazón. ¿Qué es el oso Yogi o el Winnie Pooh? Está rojo, tal vez sea el Majin Boo. Algo justo le decía a la Gaby, ustedes se destacan por tener una gran banda musical. ¿Con quiénes suelen trabajar en la banda? Bueno, tenemos chicos con, tenemos un convenio con el conservatorio también, entonces ellos vienen y aportan mucho su contingente, diferentes instrumentos para enseñarles a nuestros chicos, además de nuestro instructor. Entonces hemos ido generando de esa manera un conjunto musical que es el conjunto de Mundo Nuevo. Sí, son el éxito, son los que ponen la nota de alegría siempre que hay algún bochinche y ahí está metiendo Mundo Nuevo el bochinche. Entonces hemos tenido la oportunidad de abrir grandes escenarios, de estar cerca de grandes músicos también. Y lo bueno es que este Nico, lo que nosotros buscamos dentro de la institución también es que las personas con discapacidad sean visibilizadas, ya no desde la carencia, ya no desde el pobrecito o de pronto porque llama la atención su aspecto, sino por su talento. O sea, que se pueda reconocer y decir que chévere, mira cómo puede tocar la batería, cómo toca el cinte, cómo puede cantar, cómo pueden hacer bailar a las personas o cómo pinta esta obra. No, claro. Cuento que hemos tenido algunas exposiciones de cuadros de los chicos y de hecho cuando las personas ven no creen que es hecho por personas con discapacidad. ¡Oh, qué lindo! Y aquí si bien uno ve, tiene batería, sintetizador, no sé si órgano, no sé cuál sea la diferencia, guitarra eléctrica, bajo, no sé si serán los mismos, pero tienen todo un equipo. Pandereta, tambores, voz Gaby Calderón, ¿le entras a algún instrumento? Yo ni sé cómo la guitarra. ¿Ah, sí? Es un cantante profesional aquí, chalo humilde. ¿Guitarra dónde aprendiste a tocar? De chiquita, con el famoso profesor René Duque. ¿Y pandereta? Pandereta también. Sí, yo también pandereta. Yo también pandereta, soy el éxito. Bueno, aquí estamos en otra sala, ¿qué hacen aquí? Este es el salón de expresión corporal y teatro, como le llamamos. Entonces, aquí los chicos hacen baile, hacen un poco de danza también. Y también hemos montado algunas obras de teatro súper chéveres en especiales fechas, como por ejemplo para Navidad, para San Valentín. Entonces, tratamos de un poco utilizar estas fechas importantes para que los chicos también puedan desplegar ese talento. Y también son las clases de fisioterapia, en donde se les da ejercicios físicos. Es un área súper importante y muy necesaria también para ellos, el tema de la movilidad. Generalmente están como muy estáticos. Entonces, aquí trabajamos con pelotas, expresión corporal, moverse. Y hemos hecho como que sea un circo. Tratábamos de simular. No, es donde haya color, vida y bueno, los chicos tengan la amplitud para poder moverse. Pero aquí hay cosas interesantes. El árbol divide el día y acá divide la noche. Son experiencias sensoriales a que tengan los niños. ¿Cómo manejan el tema? ¿Cuánta gente trabaja aquí? Bueno, nosotros tenemos algunos convenios con algunas universidades, en donde vienen chicos a hacer pasantías. De la Universidad de la SUA y de la Católica, de la Estatal, de diferentes carreras. ¿De las carreras de estimulación temprana? Algunos y otros han sido, por ejemplo, los chicos que nos apoyaron aquí fueron de diseño, de diseño de interiores. Ah, en esos, los de diseño siempre son más inteligentes que todos. Son unas balas. Son súper creativos, entonces siempre nos apoyaron para crear ideas y para tratar de que esto realmente se pueda visualizar como lo que somos en ese centro de arte. ¿Hay algún estudio o en su experiencia en qué les sirve esto de aprender música, conocer estos otros tipos de ambientes a los niños con capacidades especiales? Es vital para ellos porque a nivel cognitivo el hecho de la estimulación sensorial que es a través de la música, del sonido, de la pintura, de las texturas, de los colores, hace que estemos estimulando cognitivamente su cerebro. Entonces eso permite, por ejemplo, nosotros hemos tenido chicos que han ingresado a la institución sin hablar, o sea, que no han podido pronunciar una palabra. Y el estar inmersos en los estímulos, por ejemplo, de computación, con sonidos, con la música. Es más, muchos de ellos les cuesta hablar el lenguaje, pero sin embargo tienen un repertorio de no menos de 10 o 12 canciones. Entonces, a través de las canciones aprenden el lenguaje. Increíble. A través de los colores de pintar el día, la noche, aprenden cuál es el azul y cuál es el amarillo, por ejemplo, o el verde. Entonces vamos asociando el arte para el aprendizaje. Entonces para ellos es súper, súper importante todo esto de recibir de esta manera. Es una estimulación cognitiva que ayuda mucho a que puedan estar mejor, pues, ¿no? Ahora vean aquí los murales, desde las abejas con los hongos del zig zig, hasta los rainbow. ¿Cómo se dice el rainbow en español? El arco iris. Dice que estoy en el sitio. Vean las mandalas, todo eso. O sea, qué loco. ¿Y eso pintaron los chicos? Este fue un proyecto súper lindo que hicimos con los chicos de la Facultad de Artes de la Estatal. Entonces pintaba un chico, tenía asignado un espacio con su propio dibujo y también lo hacíamos con los chicos de la Fundación. Entonces siempre ha sido un incluir. Recuerden que ese también es uno de los objetivos de la institución, la inclusión. O sea, el verles a los chicos a través del talento, de lo que sí se puede y de estar incluidos en una sociedad, entre comillas, normal, en donde todos podamos hacer las mismas cosas, sin estigmas ni prejuicios, que es lo que tanto realmente lastima la condición con discapacidad. Realmente creo que eso es una de las partes importantes en torno al tema que a veces invisibilizamos, nos hacemos los lotos. Estás heriendo sentimientos de seres humanos a la larga, pero que aquí encuentran un espacio muy lindo, pleno. ¿Qué necesidades tienen actualmente que le podamos llegar al corazoncito a la people y que digan, chévere, vamos a inscribirnos en la carrera el 26 de junio para apoyar ahí con billetes? Necesitamos nosotros muchos recursos como para materiales, justamente como tú ves, somos un centro de arte, necesitamos mucho material de pintura, de colores, de crayones, de pinceles, de bastidores, de todo ese tipo de cosas como para poder seguir trabajando con los chicos, el mantenimiento a los instrumentos, todo ese tipo de cosas, el mantenimiento a la institución como tal. También quisiéramos poder recibir a muchos más chicos, tenemos en lista a algunos chicos agendados que no han podido ingresar por falta de recursos. Entonces quisiéramos, a pesar de que nosotros tenemos becas súper amplias y de hecho es una fundación sin fines de lucro, pero sí necesitamos un recurso mínimo para poder que su estancia aquí sea bien, para poder pagar a los instructores, refrigerios para que ellos puedan comer todos los días y el mantenimiento como tal de la institución. ¿Cuántos niños en esta situación de especiales estarán en Cuenca? ¿Tienen algún dato, según los que tendríamos en macro que ayudar? Bueno, sabemos que existen muchos niños, incluso personas con discapacidad de quindiles de pobreza, o personas que, como te contaba al inicio, incluso terminan sus procesos de escolaridad y se cree que como ya terminaste tu colegio, te tienes que ir a recluir en tu casa y no hay más para ti, y mucho más si tienes una discapacidad. Justamente el centro de arte es ese prejuicio el que ha roto para saber que tenemos chicos de entre 16 hasta 45 años de edad. Ellos más bien han potencializado y han descubierto una habilidad en esa edad, en donde muchas veces se cree que ya tú ya saliste de tu colegio a los 18 años y ya no puedes hacer más. Hay muchísimas personas, no te puedo decir el dato exacto, pero sabemos de que hay muchas personas que están en sus casas. Yo tengo una lista de personas que quisieran ingresar, pero por falta de recursos para el transporte o para poder hacer un aporte, no han podido pues ingresar. Entonces quisiéramos estar llenos, servir a muchísimos más chicos con discapacidad. Y Nico también es a sus familias, porque el tema de la discapacidad no solamente compete a la persona que lo vive, sino a su familia, ¿no? Entonces los papás que por ejemplo tienen que estar en casa todo el tiempo con ellos y al tener un lugar en donde ellos puedan quedarse un tiempo, les permite también poder realizar alguna actividad incluso para ser autosustentables y hacer algo más. Entonces hay mucho que hacer, siempre estamos con las puertas abiertas a las personas con discapacidad que quieran incluirse, que quieran venir a aprender arte, pintura, la expresión corporal, el teatro, la música, todo eso pues siempre estamos abiertos para poder recibirles con el corazón. Y pues es su casa, ¿no? Es lo que decimos, es su casa. Es donde los chicos con discapacidad han descubierto un grupo de pares en donde se tratan igual a igual. Bueno Gaby, de cosas que hace la Fundación Reinas de Cuenca, ¿quién podemos conocer hoy que nos cuentes que han ayudado? Bueno, hoy día estamos aquí con Mercy y Freddy, también con su hijito Alexander que está en la guardería de las Madres Corredentoras. Ahí les conocimos a ellos porque nosotros hemos dado un poco de apoyo a las Madres Corredentoras en algunos aspectos. ¿Qué hacen estas Madres Corredentoras? ¿No ha oído de estas jóvenes? Bueno, las Madres Corredentoras tienen una casa de acogida acá en la Feria Libre. Ya tratan un poco de darles esta estabilidad a las chicas, a mujeres solteras que vienen embarazadas tal vez con sus bebés pequeños, también a parejas y a personas de escasos recursos en general para que ellos puedan tener un poco de oportunidades, que ellos puedan saber que pueden seguir adelante. ¡Qué bien! A mí personalmente me avergüenzan de no saber que hay esas cosas en Cuenca. Uno vive una burbujita que... A veces estos golpes de realidad son fuertes. Pasando a otro tema, quería consultar. ¿Qué peinado te vas a hacer cuando te hagan tu foto? Porque uno ve, a ver le ven a la nena Polo, moderna. No digamos los nombres de las otras reinas, pero eran peinados medio de esa época. Que ya no están tanto de hora. ¿Vos qué peinado te vas a hacer? Yo creo que uno así medio neutralo para que la gente después de... De aquí en 20 años no me juzgue. Ya que el Alexander no esté diciendo, ¡Ve esa señora cómo se peinaba! Estamos con Don Freddy, Doña Mercy y el heredero Freddy Alexander. ¿Qué opinan ustedes de Don Freddy y del peinado de las reinas? No, no me gustó mucho. Realmente hay pilas, Gabri y Calderón. ¿Cómo te vas a peinar? Doña Mercy, usted ha tenido contacto con la Fundación Reinas de Cuenca. Les entiendo que es a partir de estas madres correndentoras. ¿Qué hacen las madres correndentoras? Ella tiene CDH que los cuidan a los niños, a los papás, a los padres de familia que están trabajando. Entonces ellos los cuidan. Entonces desde 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. ¿A qué se dedica usted? Ahorita estoy trabajando a zapata de una boceta de una escuelita. ¿Y qué tal? ¿No son muy insoportables los guambras? Son tranquilos. No ha de ser del Borja porque esos no son muy... También eran sinvergüenzas. Pero los del Borja eran los más sinvergüenzas. ¿Y cuánto tiempo está en ese trabajo? Son 3 días. ¿Y a qué se dedicaba antes? Yo vendía almuerzos en mi casa. ¿En dónde vive usted? El de Río Amarillo. ¿Quién era su público objetivo de los almuerzos? Los trabajadores que hacen las construcciones. ¿Cuántos almuerzos vendía al día? 4 o 5 almuerzos. ¿Cuánto costaba cada almuerzo? 2 dólares cada almuerzo. Freddy, ¿cuál es el plato que mejor le sale a Doña Mercy? Ollo con hecha la cerveza. ¿Ollo a la cerveza? ¿No iban chumados los trabajadores después de eso? No. Ahí creo que trabaja mejor. Cuéntanos, don Freddy, ¿y usted a qué se dedica? Por el momento estoy desempleado. Me dedico a emprendimientos de mascarilla, helado pingüino, helados que no producimos en la casa. Me dedico a eso porque solamente no hay trabajo. Tema de los helados, las mascarillas, ¿cuántos saca al mes? 50, poco porque tengo que pagar la rienda, tengo que pagar la alimentación de mis hijos. Si es un poquito y... Claro, es complicado. Oiga, ¿y usted en qué les ha ayudado la Fundación Reinas de Cuenca? La Fundación Reinas nos ha ayudado con la entrega de víveres, con apoyo para mi bebé, también con medicamentos más que nada para él. Esos nos han apoyado mucho y yo les agradezco de antemano a eso. No olvidarse de mí, pienso que no estamos ahora, estamos en una situación muy difícil. Entonces yo le agradezco por eso también. ¿Cómo ve el presidente? ¿Cree que esté haciendo algo bueno por la people? Como le digo, al principio le tenía acogida a hacer, pero ahora, en vista de lo que está haciendo, no, no, ya no tengo, le quité el apoyo porque fue contra nosotros, contra la gente pobre, digamos, del campo humilde. Se nos fue y se nos cargó contra nosotros. ¿Salió al par usted ahora? No he salido por cuestiones de pierna, porque no he pasado mucho tiempo parado y me causa un poco de dolor por eso, no he salido. Si no, luchar contra la injusticia, más que nada. Me gusta luchar contra eso, pero mi enfermedad no me lo permite por ahora. Freddy, cuéntenos, si es que alguien nos está viendo, ¿qué tipo de trabajo? Usted dice, pucha, contrateme en esto, me luzco, tengo una maestría, la voy a reventar, soy excelente. Mi trabajo, mi experiencia es en la limpieza, instituciones educativas o parroquiales, no, iglesia, cualquier parroquia. Tengo una experiencia de 11 años, imaginar tipo de máquina industrial, todo eso. ¿Cómo es que adquiere experiencia limpiando iglesias? El padre Paul nos contrató hace 11 años atrás. El padre Paul Jara. El famoso padre Paul, así sí, he oído del famoso padre Paul. Le hemos entrevistado al padre Marcelo, el padre Paul nos falta, tiene más hinchada que el Barcelona, ese mijín. ¿Qué dice Alexander? Ámbra. ¡Róbala! Esto es un micrófono, es para que salga ahí en la cámara, casi se cobre. ¿A qué número pueden contactarle si es que alguna empresa desea un máster en la limpieza? Número celular es de 09-84-94-95-65. Mi nombre es Freddy Calle, estoy a las órdenes para cualquier trabajito que me puedan ayudar. Muchas gracias. Sí, bien. Alexander, ¿qué necesitas tú? Quiero pañales. ¿Qué pañales usas? Grande, grande. Señor, no molestes. Bueno, este día nos ha puesto el sol en la cara, salgamos relucientes. Pero bueno, es un poco avergonzante para mí el hecho de ver estas realidades, que no las he visto muchos años, ni siquiera un par de meses, años. Y que realmente lo más cómodo es que dices, estás así pobrecito, ya mañana no pasa nada, te haces de loco y vives en tu burbuja. Pero son gente que necesita mucha ayuda. Es justo de las partes que uno ve en el paro que estamos viviendo. Dejémosle de darle a Lisa, que es un mal dirigente a mi criterio, sin querer meterme en temas políticos. Pero las realidades de muchos ecuatorianos que viven mal, es palpable. Vean, aquí estamos en Cuenca, en un área urbana, y que la cosa es complicada. Sí, Nico, definitivamente. Yo creo que a todos nos toca esa sacudida, donde debemos ver la realidad de la vida. Y justamente para todo esto estamos haciendo esta carrera. Así que les invitamos de todo corazón a que participen este 26 de junio, domingo 26 de junio, a las 9 de la mañana. Tagdepart.com y en el RON Squad, en el Parque de la Madre, inscríbanse. Recuerden que estas son las partes de la vida en la que tenemos que meter ñeque. Que los emprendedores tenemos que tener una plata. Inscriban a toda su oficina, hagan las donaciones que pueden hacer a través de la Fundación Reinas de Cuenca. ¿Donaciones a la Fundación cómo pueden contactarles? Bueno, pueden contactar a través de Facebook o Instagram. Estamos como Fundación Reinas de Cuenca. DMme un mensajito. Nosotros estamos encantados de responderles. Estas son las cosas que tenemos que hacer para cambiar esta visión y cambiar el futuro que tiene el Ecuador. Porque si es que nacimos un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa. Pero si morimos y este Ecuador sigue siendo pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Bueno, no sé si se va a dar mi número personal. No, no es cierto. No, ¿por qué? No. Hola, guapa. ¿Y por qué tan sola? Sí, mándales a Instagram. ¡Ahora! ¡O